Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver una aplicación para ejecutar en la terminal que he descubierto navegando por la web, os voy a enseñar la página de la que la he sacado, es de unixmain.com y es una herramienta que por lo que he leído es muy útil, porque es para hacer una audición o auditar lo que se llama auditar la seguridad de todo el sistema Linux, viene para Ubuntu pero se puede instalar en cualquier distribución Linux la aplicación en concreto se llama Linux, no voy a leer porque ya me han dicho que queda mal leer entonces os voy a comentar por encima, hay una parte que tengo que leer que son las gestiones que hace el programa pero vamos a empezar por el principio, bueno la página comenta que Linux es una herramienta para auditar la seguridad de un sistema Linux Unix y que es una herramienta muy útil sobre todo para gestores de redes y especialistas en seguridad y gestores de sistemas pues noveles, es una herramienta muy útil ¿Cómo se instala? pues tan fácilmente como esto, abrimos un terminal sudo apt-get install linux con y así, si no me equivoco sí eso quiere decir que vienen los repositorios oficiales de Ubuntu por eso se instala directamente no hay que añadir nada pero no estoy seguro, no he mirado si está en el centro de software bueno, en cualquier caso desde el terminal lo podemos instalar con total seguridad simplemente con sudo apt-get install no lo he probado, estoy haciendo la prueba con vosotros bueno, pues ya en teoría ya lo tenemos instalado y vamos a ver un poco antes de ejecutarlo vamos a ver un poco las características para ejecutarlo simplemente hay que escribir sudo-clinix y nos hace todo un estudio de la seguridad del equipo revisa los gestores de arranque y servicios de inicio configuración del kernel volcados de memoria ejecuta los módulos de nivel y cargado revisa la memoria y los procesos los usuarios y grupos los puntos de montaje los archivos temporales el sistema de archivo raíz NFS y BIM actualiza los paquetes actualizables y repositorios de software perdón revisa también las IP tables los temas y configuraciones del sistema operativo en Linux los servidores web Apache e Inix las configuraciones SSH, MISQL crontab revisa a ver si hay malware revisa en los directores de inicio en fin, hace un estudio completo de toda la seguridad del sistema y nos lo va mostrando por pantalla y luego al final nos muestra un informe en un archivo log que nos da recomendaciones y sugerencias de seguridad pues nada ya que hemos visto las características solo queda ejecutarlo y ver cómo funciona ya os digo que simplemente hay que escribir sudo-c linis pues nos vamos al terminal lo voy a maximizar porque funciona es una herramienta que funciona desde el terminal aquí está ya maximizado voy a limpiar la pantalla sudo-c linis con y pues de momento no se me no se me ha ejecutado le falta alguna opción a ver según esto es sudo-c linis o checals a ver si es que no lo he escrito bien sudo-c linis sudo-c linis sudo-c linis ah creo que es a ver estoy viendo las opciones vamos a ver si tiene manual si tiene página de manual y la opción principal es checal o guionce está bien como lo he escrito sudo-c linis a ver si es linis guionce efectivamente es linis guionce perdón sudo linis guionce y ya empieza la inicialización del estudio de seguridad ya nos ha leído la versión del kernel el sistema ubuntu 1304 la versión del kernel le damos a enter y continúa el estudio él está escaneando los los sistemas del directorio raíz el sistema de boteo de inicio group lilo hace un chequeo de todo ahora está chequeando el kernel la cpu al final nos dará el resultado de todo lo que está viendo ahora la memoria y los procesos esta herramienta es utilísima y es muy sencilla usuarios y grupos y autentificación lo único que viene en inglés es lo malo pero se entiende bastante bien ahora está chequeando el shell el sistema de archivos los puntos de montaje la memoria el sistema nfs los sistemas que tengamos nfs en el en el equipo los servicios de software puertos y paquetes se ha detenido aquí estaba haciendo una operación querying package manager ahí ha tardado un poquito más el cronómetro se me ha parado ahora está chequeando los paquetes apt es que lo mira todo por lo que viene en lo que he leído y luego al final nos hace un resumen en un archivo de texto con extensión log que podemos abrir con cualquier gestor de texto y nos dará las recomendaciones oportunas de seguridad ha chequeado el el archivo sources list que es el de repositorios ahora está chequeando la el paquete de base de datos de apt es impresionante yo no sé cómo no esta herramienta no es más conocida porque es fundamental y más sencilla imposible claro es que linux de por sí es seguro al 100% pues no nos fijamos en las herramientas de seguridad pero esto esto es más que una herramienta de seguridad es un chequeo completo de todo el sistema y viene muy bien se ha detenido en la base de datos de apt se ve que esa tarea es más costosa voy a minimizar un momento el terminal pues sigue ahí ahora ha continuado hay una opción para evitar tener que estar presionando enter pero yo prefiero hacerlo paso por paso porque así voy viendo lo que va haciendo ahora está con los servidores la base de datos lo revisa absolutamente todo ahora ha listado un mensaje que pone output information maybe incomplete incomplete supongo que ya no le quedará no le quedará no me he dado cuenta cuánto tiempo ha estado el crono parado pero ya llevamos quitando lo que ha estado parado diez minutos quiero que me dé tiempo ver los archivos que genera al final los informes que es lo interesante continúa pres enter sigue chequeando zonas de la memoria tipos de software ahora está con el kernel ya terminado y como veis aquí nos nos da la dirección de los archivos que ha generado pues ahora simplemente tenemos que abrirlos por ejemplo con escribimos sudo edit barra bar barra log barra linux punto log y ahora se nos abrirá gedit con aquí está este es el archivo de resultado es un resumen completo de todo lo que ha hecho aquí viene todo lo que ha hecho pero las recomendaciones me parece que salen en otro archivo que vamos a ver ahora aquí lo único que hace es repasar todo el trabajo que ha hecho es extenso el archivo no al final al final nos da las sugerencias al final sale la sugerencia el resultado y las sugerencias vamos a ver si soy capaz de interpretarlo bueno esto hay que leerlo tranquilamente porque hay muchas por ejemplo aquí dice que ha chequeado el archivo etc y sube punto net con el resultado y nos da una sugerencia o sea que esto lo leemos tranquilamente y vemos las notas es por ejemplo aquí tenemos otro resultado pero aquí no nos da ninguna sugerencia esto hay que revisarlo entero aquí tampoco nos da sugerencia nos da el test y el resultado pero más adelante por ejemplo nos sugiere que agreguemos un banner etc y sube esto hay que verlo tranquilamente porque es complejo pero al final nos dice en resumidas cuentas plugins finiset nos da un 53% de seguridad y nos da un resultado un resumen pues esto hay que estudiarlo y si hay alguna algún archivo o alguna nota o alguna sugerencia importante pues habrá que realizarla pero hemos hecho un chequeo completo de todo el sistema y parece que está correcto pues linis acordaos un saludo y hasta el próximo vídeo amigos chau Gracias.